¡Suscríbete al canal! Voy a sentar un ratito en el coche que me ha dado así como un baído el cuerpo. De acuerdo, por ahí viene la ambulancia, llamaré a Central para dar parte. ¡Vamos Paco, rápido! ¡Uy! ¡La puerta! ¡Coño, no puedo pasar! ¡Me voy a meter otra vez! Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Ahí va! ¡Ay, mi Paco! ¡Que me han matado el Paco! ¡Baja Felipe! ¡Tenemos un kamikaze! ¡Sálvate, marido! ¡Sálvate! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! ¡Andre que me cayó! ¡Felipe! ¡Felipe, dime algo! ¡Ay, Manolo! ¡Dime algo, Felipe! Ya te lo digo. Me voy al hospital cagando leches. ¡Ay, qué rato he pasado, madre! ¡Hasta luego! ¡Central aquí, agente 554! ¿Me recibe? ¡Central aquí, agente 554! ¡Me recibe! ¡Ay! ¡Oh! ¡Pero qué maldades pasa aquí hoy! ¡Baja inmediatamente del coche, señora! ¡No me dispare! ¡Iba hablando con la Puri con el WhatsApp y me he puesto nerviosa! ¡Baja del coche, le digo! ¡No! ¡Obedezca! ¡Es un orden! ¡Se lo advertí! ¡Pero qué cojones le pasa hoy a la agente! ¡Joder! Esto lo cuento en la oficina y no se lo creen. Y que lo diga. ¡La madre que me parió! Yo lo he visto todo, señor agente. Y la verdad es que aún estoy flipando, sí. Pero te has quedado con todo lo que ha pasado aquí en un momento. Ya te digo. Lo malo es que no he podido grabar nada. Hubiéramos ganado algún concurso de esos de vídeos caseros. ¡Cuidado, cuidado! Venga, el que faltaba. ¡Ay, madre mía! ¡Qué tajada llevo! ¡Ahí va la policía! ¡Señor agente! ¡No me irá a multar por un toquecito de nada! ¡Seguro que ha visto usted accidentes más graves que este! ¡Jejeje! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.